A pesar de haber realizado un partido poco vistoso ante sus aficionados, los jugadores de la Unión no se escondían y reconocían que el encuentro no había sido bueno. Es verdad que no ha sido el mejor partido del equipo, pero en segunda división los partidos son así. Cuando no se puede jugar bien hay que intentar amarrar el partido lo máximo posible y hemos metido ese golito que nos ha valido los tres puntos. Uno de los más destacados en el choque de ayer fue Brian Sarmiento. El argentino derrochó ganas durante el tiempo que estuvo sobre el césped e incluso falló una de las ocasiones más claras de los charros. Tras el partido reconoció que en el momento del cambio llegó a emocionarse y espera poder marcar pronto para dedicarle un gol a la afición unionista. Parecía que estaba en un campo argentino, esto era una locura, no podía creer, estaba jugando y por ahí no me dan las piernas y escuchar a la gente así te anima a seguir corriendo y a seguir luchando. Junto a Juanjo, Biel Rivas fue el auténtico protagonista del partido de ayer. Su acción deteniendo el penalti lanzado por Rubén Navarro fue determinante, aunque el mallorquín restaba importancia a su actuación. Los porteros estamos para eso, un día lo conseguimos y otro día no. Hoy lo he conseguido y hay que celebrarlo. Eso sí, aprovechando que Vicente del Bosque presenció el partido, el cancerbero le dejaba un recado al seleccionador por si algún día le falla Casillas. Porque tiembla Casillas, ¿no?